El personal de Radio La Ley Recuerdos y más Los Rembos Rembos Así Amigos de Aguacatán Amigos de Aguacatán Hoy se trae prenda y manos Suena una guitarra Cada día Siento yo en mi alma La alegría Escucha mi canción En mi corazón Y quiero que comprendas Vida mía Te quiero y necesito Tu calor Busco tu mirada Cada día Todo dulce y amada Tu sonrisa Me tienes que ayudar No me hagas esperar No sé si te das cuenta Que te quiero No sé si me comprendes De verdad Cada vez que me sonríe Enlante mi corazón Creo estar viviendo un sueño azul Lleno de ilusión No quisiera despertar Y verte en la realidad No, 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 no No, no, no No, 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 no Mi amor Cada vez que me sonríe Que late mi corazón Veo estar viviendo un sueño azul Lleno de ilusión No quisiera despertar y verte en la realidad No, 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 no No, 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 no Mi amor ¡Los chapines somos! ¡Brancos! ¡Brancos! ¡El poder apetito! Un rayo del sol, oh 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 Me trajo tu amor, oh 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 Un rayo del sol, oh 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 A mi corazón, oh 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 Que hoy me dio su piel Que tanto y tanto busqué Que al fin me conté Y que lo sepan que tuya Dentro de ti siempre estar Se construyan Tu alegría y felicidad ¡Brancos! 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 Tus sueños Y darle gracias a tu sueño Que beso dueño Beso dueño De tu amor ¡Brancos! Y se siente la fuerza ¡Brancos! ¡Brancos! Solo pido que me vayas de sol en mi ventana Mañana, mañana Solo quiero libertar, que traje de amor en las campanas Mañana, mañana La juventud levanta su bandera Y hasta su voz, en nombre de cualquiera Porque vivir es como un sol de oro En un humano solo, en un humano solo El sol nace para todos y se entrega con amor No dicen que las fronteras, ni la raza, ni el color El sol nace para todos y se entrega con amor No dicen que las fronteras, ni la raza, ni el color Y seguimos, seguimos, seguimos tomando la alegría en esta hora especial ya de la tarde Con la buena música de los amigos del grupo tumbao Y la fuerza franco de Totonicapan para todos ustedes Y las chicas también del baile Esperando que la estén pasando a lo mejor A todas las familias, amigos y amigas que nos acompañan Gente bonita allá en casita también Saludos muy especiales, donde quieran, donde quieran Que nos estén sintonizando a través de la pantalla chica allá en casita Muchas, muchas bendiciones de parte de los frangos Continuamos con más para todos ustedes Alegría que es hora de la tarde ¡Venga! Recuerdos y más Los Tres dos Tres dos Para Maribel Escalante Eva María se fue buscando el sol en la plaza Con su maleta de piel y su bikini de rabia Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de esa ausencia Mientras yo supe una pena de vivir sin su amor ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Es que Eva María se fue ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Es que Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar Rociéndose en la arena Mientras yo sufro una pena de vivir sin su amor ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Es que Eva María se fue ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Es que Eva María se fue Apenas puedo dormir pensando si ella me quiere Y necesita de mí por el amor que me tiene Qué bonita está bañándose en el mar Rociéndose en la arena Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Es que Eva María se fue ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Es que Eva María se fue ¿Y qué voy a hacer? 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 Es que Eva María se fue ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Desde el pasado la tarde, un poco viñegrita Nos fuimos caminando, como para la lomita Y con comodidad, nos tiramos al mar Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde, nos fuimos manteniendo Me fui diciendo cosas, lo que ponía aquí el mundo Y con comodidad, nos tiramos al mar Y la hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvida, que no se olvida, que no es plática Hay cosas maravillosas, como recorreros de nuestra vida Hay cosas que no se olvida, que no se olvida, que no es plática Hay cosas maravillosas, como la tarde que no tenía ¡Venlo! Vamos a continuar con más de La Quebradita de los Brancos Así Y yo'vo-vo-vo-vo-vo-va la 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 ¡Loca! ¡Loca! ¡Hey! Yo' rama Yo' rama Para bailar Para bailar La vaca, la vaca, la vaca, la visca vaca Hay para Maribel Escalante, salud La vaca, la vaca, la vaca, la vaca Y esto es sabor, sorpresa para ti Sube, sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano Rafa Pero bailar Pero bailar Sube la mano, sube 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 ¡Amor! De una manera especial ¡Seguimos! Este de una vez Un ratoncito muy veloz Muy enamorado Al que llamaba Esfiri González Esta es su historia ¿Y lo que pasó? Recuerda y más ¡Gracias! Esfiri González Como un pequeño ciclo Ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó Que nunca le temía nada Pero sabe si lloró En la muchacha que le gusta La dueña de su corazón Esfiri González Esfiri González Al rango llegó Esfiri González 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 Y le pudieron decir Esfiri González Esfiri González Oye mi niña, venga a bailar, el nuevo ritmo de Yamazka, el nuevo ritmo que tú bailarás como si fueras. Oye mi niña, venga a bailar, el nuevo ritmo de Yamazka, el nuevo ritmo que tú bailarás como si fueras. La bailarás como si fueras. La bailarás como si fueras. La bailarás como si fueras. Y los sacos. Oye, es el poder de Occidente, la fuerza. ¡Branco! ¡Branco! Es un chico en esta ciudad, en verdad lo ven mal. Solo porque el taco encabezón, dice que está. Cuando los niños no ven llegar, sin pensar, corre más. Porque el diente solo tiene tres, que está mi valor. Y ni muy grande los pies. Usa gafas y no ven. Cartanudo es muy cierto. No me explico, no lo entiendo, porque lo miento más. No más. No más. No más. No más. No más. Qué feo está. No más. No más. No menos. A ver... A una pierna nos van a invitar. Todos los demás. Me concebal. Solo porque se pone a cantar y desafinar Cuando los niños no ven llegar y pensar por demás Porque dientes solo tiene tres, que está y moló Tiene muy grande los pies, tus acabas y no ves Tartamuro es muy cierto, no me explico, no me explico No vas, no vas, no vas, no vas, no vas Que te voy a dar Vimos con el ambiente, seguimos, seguimos Quiero ver a las chicas con la mano arriba, venga arriba la mano Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba Y arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba Y arriba, tremendo parrandón que se vive Estas instalaciones, gente bonita de Pichiquide Y visitantes también sean todos bienvenidos Continuamos nomás, del suite Franco ¡Vamos! 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 Perjume de su almohada, tú lo conoces bien Perjume de su almohada te lo conoces bien Perjume de su almohada, tú lo conoces bien También, suerte es la tuya que puedes tenerlo a tus pies Y en tu boca esos besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día vuelve a cenarle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día vuelve a cenarle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? De las chicas del baile femenino La Esperanza Aguacadán Tioxto Tetzquero Evo junta directiva de Estados Unidos Tanchibill junta directiva de Senat Catanom Yeketna Chetantan Tioxanan Tetzquero Te yecheyan Te tirkun Y a malguien que hago Tago hoy lancheyan Laje que en Estados Unidos En el Tioxto Tetzquero Y colaboradores Y en Maón y el Centau Tago en Kyo el San Y en Abishu Tetzbaile femenino La Esperanza Junjos Tetzquets De parte de la junta directiva Agradece a todos los amigos Radicados en el estado de Grilin, Colorado Los patrocinadores Del baile femenino La Esperanza Gracias a todos nuestros patrocinadores Quienes hicieron lo posible En traer En contratar Al grupo de señoritas Al baile femenino La Esperanza A la familia Raimundo Muchas gracias Por aceptar la invitación Y vamos a tener La presentación De la primera pareja Que está integrado Por tres Hermosas damas Maritza Raimundo Alejandra Ortega Y Jimena Lucas Fuerte los aplausos Para la primera pareja El honor De presentar Por supuesto La segunda pareja Venga bailando A la misa Venga bailando A la misa De baile Con el fondo De los blancos Tenemos el agrado Entonces De presentarle Para ustedes Lo que corresponde A La segunda pareja Ellas son Reina Marquín Y Marta Solís Venga los aplausos También vamos a recibir A la tercera pareja Gracias también A ellas Por conformar El grupo Del baile femenino La esperanza Y recibimos Con fuertes aplausos A Annie López Y Emily López La tercera pareja Con la despedida Del sol Con el agradecimiento De culminar Un nuevo día Con el arco iris Que ilumina El territorio De Pichiquí Vamos a presentar A la cuarta pareja Que viene bailando Con nosotros La cuarta pareja Me refiero A Nancy Mendoza Lo acompaña Norma Agusí Venga los aplausos Venga los aplausos A la cuarta pareja Así mismo vamos a recibir La quinta pareja Las hermanas Escobar También quienes conforman El baile femenino La esperanza Y las vamos a recibir Con fuertes aplausos A Angie Escobar Y Fer Escobar Que se escuchen Los aplausos Para la quinta pareja Día espectacular Día espectacular Para quedar escrito En la historia De la asociación De migrantes Pichiquí La Huacatán Sexta pareja Viene con nosotros Bailando a la pista De baile Gracias señorita Por su entrega Por su pasión Tenemos a la sexta pareja Floridalma Y las vamos a recibir Venieron con nosotros A presentarse A presentarse Para su juicio Y dar su presentación En la pista de baile La número ocho La octava pareja Viene confirmado De la siguiente manera A Carol Ortiz Ortiz Lo acompaña Lizeth Mendoza Todavía en vivo A través de los medios De comunicación Que hoy nos hermanamos En un solo lugar Vamos a darle paso A la novena pareja Ellas vienen Bailando A ritmo De este song De los francos Una persona Muy querida En nuestro pueblo Y por supuesto Muy querida En este grupo De bailarinas Me refiero a Eluvia López Y a Estela Ortiz Fuerte los aplausos Para la novena pareja Como buen chapín Que somos Como buen Como altemaltecos Que somos Como grande Que es Pichiquila Huacatán Tengo el agrado De presentarle Para ustedes La décima pareja La número diez Que se encuentra Con nosotros Para esta oportunidad Ellas son Pareja número once A la pareja número once Décima segunda pareja La número 12 con nosotros, la número 12 Que viene bailando por supuesto para esta oportunidad Una entrega total de la piste de baile Y eso es el talento que a uno le gusta Ese es lo que nos encanta Nuestra pasión es esto Décima segunda pareja Ellen Agustín La acompaña Nayeli Mendoza Buenas tardes Ellen, buenas tardes Nayeli Que gusto, que gusto saludarlas Y nos vamos con la última pareja Décima tercera pareja Muchas gracias Vamos a brindarle los aplausos A la décima tercera pareja Elena Ortiz Y Citlaly Cifuentes Fuertes los aplausos Para la décima tercera pareja Y con esto cerramos Con la presentación De las trece parejas Que estuvieron compartiendo con nosotros Y les vamos a dejar Con los últimos minutos De esta presentación A las seis de la tarde Cerramos Con la presentación De las chicas del baile femenino La esperanza Cerrando con proche de oro Esa presentación De la señorita La asociación de migrantes Allá en la Unión Americana Se siente feliz Se siente contento De disfrutar de estas fiestas Y al saber Que Pichiquila Huacatán Disfruta de lo nuestro Disfruta de nuestras actividades Disfruta por supuesto De las presentaciones De las señoritas Hoy más que nunca 2023 Una fecha como esta 5 de agosto Lo recordaremos siempre Se quedará escrito en la historia Una vez más La asociación de migrantes Hace una historia Escribe una nueva Historia De esta localidad Y más que nunca Formamos parte de la misma Para que todo salga súper bien Y para que todos podamos disfrutar De estas actividades Asociación de migrantes En los Estados Unidos Y acá en Guatemala El gusto El gusto es Nuestro Ahí nomás Ahí nomás Muy bien Culminando entonces Ya La presentación De las señoritas Donde quiera Que se encuentre usted Visualizando A través de producción El Lechito La Leia Huacatán Producciones Torres También Calera Producciones Los amigos MR A todos los que nos encontramos Para esta oportunidad Tenemos el gusto De saludarlos Acá Desde Pichiquil A Huacatán Muchas gracias Siga bailando Quiero que me recuerde La caña La caña Pero ya no te haría caña Es la que no decía Que algún día A la despedida Tendrían que llegar No No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo de mí Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste Pues no Que tú te fuiste Si oí yo Nuestra canción Para que nunca nos olvidáramos Todos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo quito Tú puedes ser Yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Y por ti yo sentí Hay muchas dos sueños Y no pierdes Más de mí Ah Oh 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 Quiero que me recuerdes Una canción Que nos hacía callar Es la que no decía Que algún día A la despedida Tendrían que llegar No 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 es un capricho Tan solo es algo Que te quiero yo de mí Hoy para siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Adiós Estoy muy triste No estoy Que tú te fuiste Si oí yo Nuestra canción Para que nunca Me irá a los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguir Lo quito No puedes ser Yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor Por ti yo sentí Al buscar tus sueños Y no pierdes Más de mí Ah No pierdes Más de mí Oh 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 Otra vez Fuerza Franco Oh Oh Para los amigos de Parrastut, próximo 7 de septiembre Bienvenidos Ahí nos vemos Ella se fue y solo quedé Ella se fue y me dejó llorando Tengo una pena donde mi alma Porque ella me dijo que me la dejaba Dijiste que amo en una ocasión Dejando la herida en mi corazón ¿Por qué te marchaste? Sé bien que me quieres Pensándome yo Tengo tan fe Lo sabes muy bien De amor y verdad Tú eres mi reina y mi felicidad Volvamos atrás Cuando comenzamos Cuando tú decías que padre te amo Dijiste que amo en una ocasión Dejando la herida en una ocasión ¿Por qué te marchaste? Sé bien que me quieres Pensándome yo Tengo otra mujer ¿Quién, pero quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero quién, pero quién me amará? ¿Quién, pero, quién, pero quién te amará? ¿Quién, pero, quién, pero quién te amará? ¡Te amará! ¡Te amará! Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Toma, toma mi corazón Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Toma, toma mi corazón ¿Quién, pero, quién, pero quién te amará? 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 Música No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen, que tú eres todo te hablan Que eres querida te dicen, mil chulerías te hablan Palabras solamos, palabras solamos Palabras que se unen como el río y con el mar ¿Quién dice? Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que si te quiero te dicen, que tú eres todo te hablan Que me perdonan y te dicen, que no lo vuelves a ser Palabras solamos, palabras solamos Palabras que se unen como el río y con el mar Que si te dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso El mentiroso ese hombre, es mentiroso Que siempre diré, que te lo llevo, que no te dores, que no lo vuelves a ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!